Soy el diputado Richard Blanco de la Asamblea Legítima de la República de Venezuela, actualmente refugiado en la República de Argentina. Este mensaje lo dirijo directamente al señor Dani Brieva, en nombre de miles de venezolanos que se encuentran acá en esta república. Quiero informarle al señor Brieva que debería rectificar con relación a la opinión que tiene sobre nuestros hermanos venezolanos. En Venezuela se vive una crisis humanitaria de magnitudes verdaderamente dantescas. La gente está pasando hambre y producto de eso muchos venezolanos se han muerto. El sistema de salud en Venezuela es deficitario. El sistema farmacéutico prácticamente está en la quiebra. Somos un país con la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra. Han ingresado más de 1 billón 300 mil millones de dólares por concepto de la misma en los últimos 20 años y no tenemos un país próspero. Por tal motivo le invito a que vaya a Venezuela, que pueda observar lo que está ocurriendo y que no le desea Argentina jamás pasar por lo que está pasando nuestro pueblo. Un pueblo sufrido que se está muriendo poco a poco por las malas políticas, por las políticas inexistentes de los usurpadores del Palacio de Miraflores que, repito, son narcotraficantes, terroristas y violadores de los derechos humanos.